Bueno, yo conduzco el área de práctica de litigios y arbitrajes. Nosotros somos muchos y somos muy grandes. Es un área de batalla. Cualquiera podría pensar que nos peleamos todo el tiempo. En realidad no nos peleamos todo el tiempo. Más bien tratamos de evitar a los clientes llegar al punto de la pelea. Creo que eso es una de las cosas que nos define esencialmente. Pero bueno, a veces la pelea es inevitable y cuando eso ocurre estamos dispuestos a darla con todo lo que tenemos y con todo lo que sabemos. Nosotros lo que hacemos es un trabajo de estrategia, en definitiva. No es un trabajo puramente jurídico. Un litigio o un posible litigio, un posible conflicto, es siempre un trabajo estratégico. Mi equipo de trabajo tiene esencialmente gente muy joven. Y gente no tan joven. Hay de todo. Y de hecho nos preocupamos mucho por siempre tener un buen mix de personas que recién están empezando y que quieren seguir por este camino. Y gente que, bueno, y otros que ya llevamos varios años haciendo esto. Nos define a todos, creo, en que lo que hacemos nos encanta. A veces, inclusive la gente que entra al estudio y que le toca empezar por nuestro departamento, no está demasiado contenta. Y sin embargo, en el proceso en el que empieza a trabajar con nosotros, se apasiona por lo que hacemos. Es divertido lo que nos pasa todos los días. Una de las cosas que tiene un conflicto, ya sea un litigio o un arbitraje, es que siempre es una caja de sorpresas. Uno tiene una estrategia desde el primer día, pero lo que también lo hace divertido es que tenés sorpresas todo el tiempo. Porque vos no sos el único que jugás en esto. Digo, juegan la otra o las otras partes y juegas siempre el tercero que va a decidir en definitiva quién tiene razón. Y eso lo hace muy entretenido.